Me pasó de que estabas así en la cama, güey, y de repente así abres el like, no mames, me pasó. Yo vi el timeline, como que le scrollee así fuerte rápido de ese que avientas el timelineazo y se va subiendo, y de repente ves el, ay, y te para Zelda, y ya lo agarraste, no mames, expansion, para Zelda, ¿qué es eso, güey? Y al principio es como, no, y esto es Bargade Live. Sí, al principio la resistencia es natural. Fue automáticamente el rechazo automático, ¿no? Pero yo ya no quiero pagar más, y es verdad. Sí, ya basta, güey. Mil quinientos pesos cuesta el juego, mil seiscientos, no sé cuánto. Dieciséis mil pesos de cuenta por el Switch más la edición especial más dos Joy-Cons. O sea, el gasto está fuerte. Sí. Pero aquí hay varias cosas a considerar. Antes que nada, hay un expansion pass que el señor Aonuma anunció para The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es un juego que de por sí, pues ya tenemos, sabemos que es robusto. Sí. O sea, sabemos que está lleno de contenido, que es un mapa bastante grande y que va a ser una aventura de varias horas, ¿no? Sí, sí, enshrines, un montón de dungeons, este, pues el mundo abierto, trescientas mil cosas por hacer, seguro va a estar ahí atorado un montón de tiempo, ¿no? Pero sí fue sorprendente. El chiste es que este expansion pass se divide casi, casi como en dos contenidos principales y un bonus, ¿no? Algo, algo como para comprarla en un día de lanzamiento. Ajá. Algo así como, güey, anímate a comprar este Day One, el Season Pass para que ya te quites la preocupación. Sí, ¿no? Y funciona, ¿no? Porque ya cuando llegue el contenido, pues tú vas a prender tu Switch y ya va a estar, ¿no? El expansion, bueno, se supone el DLC, el uno y el dos, pero a ver, ¿qué trae o qué...? Mira, se supone que hay un primer bonus de expansion pass que trae este ropita, ¿no? Ese sí no me gustó, güey. Que trae una playera con el logo de Switch. No creo, bueno, no creo que sea tan naca como se piensa. Yo creo que nada más va a ser un loguito aquí rojo así. No, yo así como decándate el cel, así el logo así grandote, ¿no? Así, no, yo me acordé de Bayonetta 1, güey, con su traje de Peach, con su traje de Zelda, con su traje de Mario. Y dije, no, no me hagan esto, por favor. Ojalá sea muy discreta esa playerita, ya la vamos a ver el 3 de marzo, no la hemos visto. Y trae ahí unos cofres, ¿no? Trae unos cofres en la primera área del juego y trae unos ítems que todavía no sabemos qué son, pero dice useful, o sea, que son bastante útiles. Que no vayan a aplicar la de otros juegos que te dicen, ah, te vamos a dar más municiones y es así como... Eh, te vamos a dar un arco, pero este es dorado. Ajá, sí, o sea, bueno, por la pura playerita tal vez. Oye, Wii U también aplica, ¿no? Wii U también va a estar aguas, o sea, también mucha gente decía que si esto nada más era para Nintendo Switch. No, afortunadamente también es para los usuarios de Nintendo Wii U. Y aparte de este que sale el 3 de marzo de 2017, el día que sale el Switch y Breath of the Wild, también hay un segundo DLC para verano de 2017, y ese es el primer como pack sustancial. Antes que nada, creo que antes de pasar a los que son los DLCs buenos, deberíamos hablar un poco del precio, que es 19 dólares. 19.99 dólares. O sea, 20. Algo alto si consideramos los de Mario Kart, que en México estuvieron baratísimos, güey. Era el mismo precio, güey. 99 pesos costaba cada uno. 160 de todo, ¿no? Como 160 pesos los dos DLC packs que eran seis personajes, ocho pistas, o sea... Sí, Nintendo varía su precio en la tienda, pero ahorita me imagino que el precio va a estar muy similar a los 20 y tantos pesos que está el dólar. O sea, ¿tú dirías que serían unos 400 pesos? Yo creo que va a estar como a 300 y tantos pesos. Ok. Yo eso es lo que diría que va a estar. Ojo, no se puede comprar por separado. No puedes decir, ah, quiero el expansion, el expansion, nada más el uno. En Mario Kart se podría, güey. Sí, podrías comprarlos por separado o podrías comprarlos todos juntos. Ahora, Mario Kart definitivamente es una buena señal de... De un buen DLC. De un buen DLC. Sí, también está el peor Zelda de todos los tiempos, Hyrule Warriors, el cual tuvo DLC a morir. Sí, pues es que era Koi Tecmo y esos estaban acostumbrados a estar sacando cosas y era pues nada más meterle a otros personajes. A mí lo que... No me preocupa, pero digo, por ejemplo, en prácticas de Nintendo, en Mario Kart 8 estuvo chido que te regalaran, por ejemplo, 200cc la velocidad. Esa era gratis, güey, para todos, aunque no compraras el expansion set. Y aquí, pues en Zelda, pues al parecer todo va a ser... Pues lo compras, ¿no? Eso está raro. Claro, yo creo que el Hard Mode, el nuevo Hard Mode, el... no sé si es Hero Mode o algo. Probablemente sea Hero Mode, ¿no? Que viene precisamente en el primer pack. Yo ese se lo regalaría a la gente. Sí, güey. O sea, yo creo que ese es algo que no se debería de cobrar. Y es algo que ha estado en los celdas desde, pues... Bueno, el más memorable para mí es el de Wind Waker, que era acabarlo y lo... No. Sí, Wind Waker en Wii U, por ejemplo, ya tenía el Hero Mode desde el principio. Desde el principio, no lo tenías que acabar una vez. Twilight también. Ajá, y aquí, pues tienes que comprarlo, ¿no? Y tienes que comprar el Cave of Trials, que es también este como... A veces el Cave of Trials, este... Digo, yo ya no he querido ver nada acerca de Breath of the Wild. Me imagino por el nombre que Cave of Trials debe ser uno de varios pisos y pisos y pisos de... Pero quién sabe, tal vez es otra cosa. Por el nombre es lo que hicieron exactamente con Twilight Princess, que es meterte a un lugar de pisos. Que esta práctica también está, yo me acuerdo, desde Ocarina, pero aquí ya te la van a vender. En Twilight Princess HD, ahí sí está. Que es este lugar donde estás en reto, 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 reto. Como el Pit of the 100 Trials de Paper Mario Taus Angel Door. Ajá. Y aquí, pues, te lo van a vender, te lo van a vender. Como en Paraside Deep. Ándale. Y el Hard Mode. Y luego Additional Map Feature, que dicen que es una cosa que te va a ayudar en el mapa. Yo pensé que esto de Additional Map Feature, que la traducción sería como características adicionales al mapa. Ajá. Yo pensé que sería que, por ejemplo, si están como en este mundo abierto, iba a haber más cosas que hacer. O sea, que le iban a meter más como SideQuest. No. O cosas así, pero no, ¿verdad? No, por lo que veo es el mapa va a tener una función que a lo mejor ya va a tener una brújula. Porque lo que dicen es que el juego no va a tener flechita que te va a decir, la misión está para allá. Ni va a haber una Navi que te va a decir, la misión está para allá. Qué guay, ¿no? Sí. Y entonces, no sé, o sea, a lo mejor es algo que... Seguro Ubisoft se enojó de eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No vas a llevar de la mano al jugador? ¿Cómo? ¿Lo vas a dejar que se pierda? Pero bueno. Entonces, ese es el DLC Pack 1 que vas a poder jugar en verano, ¿no? En verano vamos a poder estar jugando eso después de 3, tranquilos. Ahí, este... Todavía dándole a Breath of the Wild. Y después, en Navidad, qué bonito. Eso va a estar re bonito. Ese es el que para mí vale más la pena por el que yo voy a pagar. Porque, güey, lo voy a pagar. Hay que aceptar una cosa, muchachos. No vamos a ver otro Zelda. Probablemente nunca. No, no es cierto. Pero, pues, en esta década ya no vamos a ver otro Zelda, güey. En esta consola, ¿sí quién sabe si vamos a ver otro Zelda? Entonces... Es verdad, güey. Si te van a vender más Zelda, güey, pues, güey, cómpralo. Porque aférrate así a él. Ah, por favor. Pero, digo, también está ahí la decisión de cada quien. No hay, por ejemplo, el gasto de... Yo entiendo a la gente que, por ejemplo, va a ser el gasto de Switch en día uno. Sí. Y que ahí lo que más me saca de onda es que, por ejemplo, yo alcancé... ¿Tierra consiguió la Master Edition? No, no. Yo conseguí la edición especial nada más. Yo la normal, la de 1500. Tú la de la cajita, güey. Sí, ya con eso. Sí, está bien. Pero, o sea, yo creo que en la Limited o por lo menos en la Master... Debieron de haberte logrado. Debieron de haber incluido esto. Digo, ¿quién sabe? Y después... No, no hay manera de que... A menos que con el código registres y te lo den. Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Pero usualmente, hasta la fecha, menos en Final Fantasy XV, todas las ediciones especiales que compras en los videojuegos incluyen el Expansion Pass, ¿no? Incluyen el Season Pass en caso de que el juego lo tenga. Battlefront, llámalo como el juego que quieras, Battlefield. Entonces, pues aquí el hecho de que te vendan una edición especial con Master Sword que cuesta casi 4 mil pesos en México, 3 mil 500. No, la edición especial me costó 3 mil y tanto. La normal. Bueno, perdón, la especial sin la espada. Sin la espada. La espada eran como 4 mil y tantos. 4 mil pesos, güey. Entonces, que te digan, ah, y aparte tienes que comprar el Season Pass, pues es como que, oye, Nintendo, pues, güey. Ahora, el DLC Pack 2, el de Navidad va a estar padrísimo. Bueno, no Navidad, más bien cercano a Navidad. Este, trae... Eso es lo que yo creo que más le hizo cortocircuito a la banda. ¿Por? Trae historia, güey. O sea, trae, este... Supongo que ha de ser una historia adicional. Ha de ser como un capítulo, como una side story ahí chingona que quizás va a quedar inconclusa. No sé, güey. No sé. No creo. O sea, miren, la gente que se queje de que te están vendiendo contenido adicional, yo creo que la queja sería válida siempre y cuando el 3 de marzo o cuando juguemos Zelda nos demos cuenta de que es un videojuego al cual le falta contenido, que no creo que vaya a ser el caso. O sea, yo creo que el team de Eiji Aonuma y Fujibayashi realmente aventaron la casa por la ventana en cuestión de contenido en el juego. Entonces, en cuestión de contenido no creo que sea tanto el pedo. Y que haya un nuevo dungeon, como también dicen que va a salir... Está bien, güey. Sí. O sea, ¿quién sabe? O sea, me emociona, me emociona un dungeon, pero me hubiera encantado que dijera tres, güey. Pues es que todo esto es especular, ¿no? O sea, ni siquiera ver un número ahí está raro porque ni siquiera sabemos la cantidad de contenido que realmente va a ser. Claro. O sea, en cuestión de historia, yo sí estoy de acuerdo contigo. O sea, van a cerrar la historia, vas a matar a Ganon. O sea, se va a acabar, se va a cerrar. O sea, quizás le gana. Este, y todas las side quests que abriste se van a poder cerrar. O sea, yo sí no creo para nada que te dejen algo inconcluso a fuerzas como para que te hagan comprar el DLC. Eso sí, no. O sea, ya veremos, pero estoy casi seguro de que no. Lo que creo que es la nueva historia ha de ser como una de estos VHS de Disney que te cuentan la parte 2 inventada de una película de Disney. Qué horrible. No, pero no, 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 no tan horrible. O sea, es como... No, 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 no. Es como Ruto, de Cacarico, alguien. O sea, todos los personajes como Scythe o los Sages como los de Ocarina se van a juntar y van a decir, ay, salió esta amenaza de repente, este, ayúdanos. Pero que te hubieran dicho en Ocarina of Time que el templo de la Lucy existía, güey, y que iba a estar en un DLC ya soñando como Millennial. No, no. En el Nintendo 64. Ya soñando en DLC, mejor no, mejor matenme. No, no es cierto. Y luego, este, Additional Challenges, pues quién sabe, serán tienditas de bombas. Yo creo que Additional Challenges es precisamente más cosas en el mapita, ¿no? Feria. Yo creo que feria. Feria ambulante, ¿no? Ay, tú ya quieres Chocobo Festival. Sí, güey. No, no sé, güey. ¿Tú ya quieres ver al Link de Super Sentai y así como pavorraños? No, 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 porque luego los demandan, espérate. Pero, bueno, vas a poder, o sea, si tú ya olvidaste Zelda y ya estás jugando Splatoon, Mario Odyssey, pues si compras esto, pues en Navidad te vas a levantar un día. No, mamás, en Navidad vas a estar jugando Mario y Zelda. Y vas a decir, prendo mi Switch, veo que se actualiza y, güey, un nuevo dungeon de Breath of the Wild, ¿no? O sea, yo, la verdad, yo voy por el lado de quién sabe cuándo vayamos a ver otro Zelda de esta escala. Por ahí dijeron de Bromi y este, a Onuma, que estaban haciendo Paper Zelda, ¿no? Sí, de esas notas que se hacen grandes. Uy, ya están haciendo Paper Zelda, güey. No, están haciendo Paper Zelda, güey. Pero, bueno, quién sabe cuándo. Sí, ya salió. ¿Quién sabe cuándo vamos a ver otro Zelda? Si me dan más dungeons, si me dan más cosas que hacer en un Zelda. Y es algo a lo que seguramente le voy a dar varias vueltas. Pues yo le doy la bienvenida. En cuanto al precio, pues espero que no se inflen muy gacho aquí en la TAM. Yo creo que 400 o menos. Pues ojalá. Ojalá y así esté el precio. Ahí en los comentarios díganos si les parece, si están enfurecidos. Sí. Si quieren golpear su peluche de Link. Él empezó todo, güey. Es su culpa, ¿no? Si a Onuma y sus canas ya lo sacaron de quicio. Pues fíjate que Nintendo anda muy buen pedo en cuestión de escuchar a la banda, ¿no? Yo creo que si hay suficiente presión o como, vean que la gente no lo está comprando. Güey, va a haber dos millones de Switch al principio, ¿no? Del día uno. ¿Cuánta gente va a comprar el Season Pass? ¿10%? ¿5% de la gente? Sí, 5%. ¿10%? No es mucho. Entonces, yo creo que si dicen, güey, está bien, te vamos a regalar esto, ¿no? O sea, como que, yo creo que, no estoy diciendo que vayamos y armemos una marcha. Lo que digo es, pues, si es que fueras el fan. Ajá, sí. Estamos escuchando a la banda. Están escuchando a la banda y si hacemos vocal que no nos gustó que el Hard Mode o que el Trials of Challenge o lo que sea, pues, yo creo que sí nos van a poder ahí decir, bueno, te damos esto, ¿no? Y meterle algo más a los DLCs, aunque, quién sabe, pues, hasta verano. Ahora, Jorge, pues, esperábamos un, este, Nintendo Direct para antes de que saliera. Digo, todavía lo espero, güey. Yo creo que va a ser, va a ser el trailer. Faltan, ¿qué? Como 20 días menos, ¿no? O sea, me está recordando que no es 3 de marzo todavía. Todavía deberíamos morir. Que vivir sin... Congélenme hasta marzo. Oigan, esperamos todavía un Nintendo Direct, pero esto me hace dudar porque este sería precisamente el contenido de ese Nintendo Direct. O sea, este cortito de Aonuma hablando, tal vez toda la información que va a soltar Nintendo de aquí a la fecha, la van a hacer precisamente en estos mini anuncios. O pueden hacer el Nintendo Direct y en ese Nintendo Direct poner ya footage de lo que va a traer el Season 5. Mire, esa es una buena idea, pero pues, Jorge. Sí, muchas gracias. Este, 20 dólares. Yo sí voy a estar ahí día uno. No, no me gusta tanto el uno, si el dos, más Zelda. Yo odio las rentas, pero Zelda lo que quiera. O sea, Zelda tiene fuero, güey. Sí. Tiene, básicamente, eso confirma nuestra doble moral. Muy bien. Este, de aquí, de Barcade. Barcade doble moral. Pero anda, yo soy Asher y recuerden que se vale divertirse. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.